Cuando yo lo adoro, cuando yo le alabo, cuando yo le salgo, cuando yo le canto, aleluya. Bueno, cómo me molaría estar ahí arriba, ¿no? Sí, sobre todo a las fiestas de Prado. Para mí es mi objetivo. A gozar y a rubiar. Él es el príncipe de las cumbias. Tiene todos los ingredientes. ¿Perdona? Buaya tela. Muevo la pierna, muevo el pie. Muevo la tibia y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el estremón. Yo soy más de swing. Más. El toque del swing. Sí. A ver qué pasa. Uf. Maestra vida. Arrumbear conmigo en todo Asturias.